El auto donde viajaban terminó al fondo de un abismo sobre unas rocas de río Pamayo totalmente destrozado. El despiste de este vehículo dejó una persona muerta, tres heridos y un desaparecido. Esta vez el accidente sucedió a la altura del kilómetro 3 de la carretera de Bicay, Ocopa, en Huancabelica. Al parecer, el conductor del auto, identificado como Alfredo Urbina, se habría quedado dormido, provocando el despiste en la unidad que hacía de colectivo. Al lugar llegaron los bomberos del IRCAI, serenos y personal policial que rescataron a los heridos, los mismos que fueron llevados a una posta médica cercana. Y ahorita estamos haciendo una búsqueda de, supuestamente falta una persona, porque en el carro venían cinco personas, solamente cuatro se ha recuperado, falta una persona. Varias horas después del accidente, las acciones de búsqueda continuaron para encontrar al chofer que fue arrastrado por las turbulentas aguas del río. Sin embargo, hasta ahora no han podido ubicarlo. Las causas del accidente aún son materia de investigación.